Es la isla de mis sueños La ola golpea mi cuerpo El sol calienta tu piel canela Y me voy erizando Y me voy erizando Siento un cosquilleo Me erizo Me erizo Es la isla de mis sueños Me erizo Siento un cosquilleo Siento un cosquilleo El sol El mar La arena me envuelve Qué rico La ola me pega La ola me pega Uy, qué rico Uy 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 Uy, qué rico Es la isla de mis sueños Uy Siento 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 Uy 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 La ola me pega La ola me pega Uy, qué rico Uy 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 Uy, qué rico Uy Siento Lo que estoy yo Uy Siento Uy 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 Uy